Se formó la rumba con Zaperoco, báilalo y gózalo, échale limón Dando tu querer y pensando llorabas Mira que yo tengo fe, que tú nunca me olvidabas Mira que yo tengo fe, que tú nunca me olvidabas Máta la, máta la, máta la, máta la No tiene corazón para la mujer Máta la, máta la, máta la, máta la No tiene corazón para la mujer Pensaba que me querías Y tú nunca fuiste buena La cosa que me decías Sabiendo que me engañabas La cosa que me decías Sabiendo que me engañabas Mala mujer no tiene corazón 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 Mátala, 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 mátala No tiene corazón mala mujer Mátala, 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 mátala No tiene corazón mala mujer Con el amor no se juega El querer es la verdad Tantas veces se querido Y ahora le toca llorar Tantas veces se querido Y ahora le toca llorar Y ahora le toca llorar Para la mujer no tiene corazón 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 Matala, 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 matala No tiene corazón Para la mujer Matala, 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 matala No tiene corazón Para la mujer Y ven todas las mujeres solteras con la mano arriba Todas, todas, todas las mujeres solteras Todas las mujeres solteras Y llegó la resistencia partera de cañón Saperonga Aquí es muy rica Rompepantera Te ignoran Mátala, 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 mátala No tiene corazón para la mujer Mátala, 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 mátala No tiene corazón para la mujer Buenas tardes Villarica Buenas tardes Villarica Buenas tardes Villarica